Durante la fiesta que cada año realiza, el reverendo Rubén Díaz, el también concejal de origen puertorriqueño, reiteró su apoyo al candidato a diputado, al empresario y actual embajador alterno de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos OEA, Yomare Polanco. Díaz recordó que cuando Puerto Rico fue devastado por el huracán María, el doctor Polanco fue el primero que apareció con cuatro camiones de medicinas y otros artículos de primera necesidad para enviarlos a esa isla. Y dijo que hoy les toca a los puertorriqueños, a todos los latinos, devolverle el favor, respaldando su candidatura. Cuando Puerto Rico pasó un problema, él vino con unos camiones llenos de medicina para Puerto Rico. Cuando en la Puerta Plata, en el puerto americano, hubo un problema, hicimos un maratón y él vino con camiones también llenos de medicina. Y yo soy agradecido, a mí es que me da la mano y yo no lo rechazo. Yo soy agradecido y por eso yo estoy aquí pidiendo a ustedes que me ayuden a elegir como diputado del exterior al doctor, el disminuido diputado, el doctor Yomare Polanco. El reverendo destacó las cualidades de Polanco como empresario, activista comunitario, comunicador, diplomático y hombre de Dios. Y según dijo, gente como él son las que necesita la comunidad para que los representen en los estamentos del poder de los Estados Unidos, de la República Dominicana, Puerto Rico y demás países.